Freddy, el viernes fin de semana potente y poderoso, el viernes 28 de julio, el equipo mío se llama Maestro Freddy Gerardo, modelo como tú y como yo, apoyo total a este muchacho talentoso, para que sepa, tremendo músico, tremendo músico Freddy Gerardo, que ve aquí para que tú sepas, con lo mío personal, Freddy Gerardo, el equipo mío, merengue, que chévere, y así, que chévere, que chévere, y así, y así,